En nuestra ciudad, más de 200.000 perros callejeros sufren día a día y es necesario controlar la sobrepoblación canina y felina. Es por ello que la Cruz Roja Boliviana, filial La Paz, con el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal, lanza en Felicán, la gran recoletón por la sonrisa de un bigote, con el objetivo de financiar la esterilización de perros y gatos en situación de calle. Del 16 al 27 de agosto podrás hacer tu donación a voluntarios y el sábado 28 asiste a la Plaza Tejada Sorzano desde las 9 de la mañana. ¡Súmate a esta gran campaña! Cada moneda cuenta. La Paz, ciudad en movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.